Desde que sale el sol, hasta que termine el día De donde sea que venga, donde quiera que tú vayas, vamos contigo primero En las buenas y en las malas, el mundo te acompaña Siempre brindamos lo mejor, un sentimiento, una pasión Unidos todos en un solo corazón Estamos contigo primero, vendamos el mundo entero Somos tu casa, Telemundo 51 primero Estamos contigo primero, pensando en ti es que lo hacemos Somos tu casa, Telemundo 51 primero Llólale, llólale, Telemundo 51 Llólale, llólale, contigo Primero